hola amigos de creative planet les saluda a su amigo daniel torres el día de hoy vamos a continuar hablando de esta increíble aplicación de iwi link y les vamos a mostrar las cinco mejores funcionalidades que podemos configurar para nuestros dispositivos son off con esta increíble aplicación no se despeguen de este vídeo porque van a aprender a sacarle el máximo provecho a estos increíbles dispositivos antes de continuar tengo que recordar que tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que te enteres de todo lo que está sucediendo en esta revolución digital bien la primera función que quiero que conozcas es la de compartir yo tengo aquí en mi teléfono una lámpara esta lámpara la puedo aprender y la puedo apagar entonces tengo aquí mi lámpara configurada pero qué pasa ahora yo se la quiero compartir a mi esposa o yo se la quiero compartir quizá es una lámpara que da hacia el exterior de mi casa y yo se la quiero compartir a un vecino cuando me voy de vacaciones pero que necesitamos que a esta persona que le queremos compartir cuente con la aplicación instalada entonces yo les voy a mostrar cómo teniendo yo mi aplicación y otra cuenta diferente en este teléfono voy a poderla compartir lo vamos a poder empezar a controlar de manera instantánea pues como lo hacemos de la siguiente manera pues mucha atención me meto al dispositivo me voy acá arriba a los tres puntitos después le voy a dar donde dice compartir le vamos a decir compartir con el usuario de ewe link y aquí donde dice cuenta ahí vamos a poner la dirección de correo le vamos a poner la dirección del correo de esa cuenta una vez que ya tengo la dirección escrita le voy a dar guardar entonces si se dan cuenta dice que ya está compartido correctamente yo me puedo regresar y ahora vean como inmediatamente en el otro teléfono ya me llegó una un aviso que dice que la cuenta que está de este lado quiere compartir el dispositivo conmigo entonces le voy a decir entendido ok ya está ahora voy a ver acá voy a actualizar y si se dan cuenta ya aparece en mi ventana principal ahora yo desde esta cuenta diferente la voy a poder prender y apagar así la puedo prender y apagar y también desde este teléfono donde también la compartí le voy a dar en prender y apagar entonces lo puedo controlar ya desde varios teléfonos lo poco compartir con tantos usuarios como yo quiera entonces le puedo dar el control a muchísimos usuarios a través de esta grandiosa funcionalidad de compartir ahora algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que este dispositivo llega a recibir actualizaciones cada vez que se detecta algún problema o cada vez que sale una nueva funcionalidad se tiene que actualizar entonces tienes que mantenerlo actualizado como lo actualizas lo va a hacer de la siguiente manera te vas a conectar directamente al dispositivo vas a entrar te vas de hecho te está avisando que hay un nuevo firmware disponible te vas a ir aquí arriba los tres puntitos y exactamente donde dice versión actual le vas a dar un clic y te va a mandar a la ventana de actualización de firmware ahí en la actualización de firmware le vas a dar en donde dice actualizar ahora te va a preguntar si lo deseas actualizar le dices confirmar y en la pantalla dice que se está actualizando se va se va a desconectar durante unos segundos va a hacer todo su proceso actualización y después va a regresar a la normalidad no solamente es cuestión de esperar mientras está en actualización no va a funcionar va a aparecer como fuera de línea como lo podemos ver aquí bien una vez que ya está actualizado podemos volver a entrar a la misma opción y vamos a ver que la versión actual ya es la última versión de esta manera ya podemos estar seguros que ya fue actualizado la segunda función que debes de saber de esta genial aplicación es la del temporizador esta nos va a permitir que podamos apagar el dispositivo de o después de un cierto tiempo si tenemos algún equipo no sea algún horno o algo por el estilo que necesitemos que solamente funcione durante un tiempo lo podemos poner y tras cierto tiempo tras el tiempo que nosotros le definamos se va a apagar como lo configuramos de la siguiente forma vamos a entrar a nuestro dispositivo vamos a ir a la opción que dice temporizador le vamos a dar en donde dice añadir y le vamos a decir cuánto tiempo queremos que pase para que el dispositivo se encienda o se apague aquí le voy a decir que en un minuto simplemente se encienda y le voy a dar guardar entonces está activado para que dentro de un minuto se encienda entonces vamos a esperar un minuto después de un minuto ya pasó un minuto y se encendió como pueden ustedes ver para eso sirve el temporizador le puedo decir encendido o apagado pongan mucha atención porque a veces lo que queremos es que se apague pero no le ponemos a pagar les dejamos encender y entonces no se apaga la tercera función que deben de dominar es la de programación con esta programación vamos a poder nosotros decirle al dispositivo a qué hora queremos que se prenda a qué hora queremos que se apague entonces vamos a presionar la opción que dice aquí programación igual le vamos a decir añadir y aquí lo que vamos a hacer es vamos a definir una hora en este caso otras son las 6 con 50 entonces tenemos que vamos a poner que a las 6 con 51 una sola vez haga la acción de encenderse y le voy a guardar que entonces le estoy diciendo que una sola vez se encienda exactamente cuando den las 6 con 51 entonces en este momento cuando ten 6 51 el foco debe de encenderse muy bien igual transcurriendo el tiempo se ha aprendido el dispositivo lo va a volver a pagar muy bien entonces en la programación yo voy a poder añadir rutinas de encendidos y apagados y las repeticiones con las que quiero que se haga entonces yo aquí le puedo poner que se repita todos los días de la semana o que solamente se repita durante algunos días voy a seleccionar algunos días de manera aleatoria y le voy a decir guardar ahora yo le voy a decir qué días a las 7 51 de la tarde se va a encender se quiere decir que los domingos los martes los jueves los sábados se va a encender a esa hora y eso lo puedo guardar y después puedo agregar otra programación puedo agregar una nueva programación desde acá arriba desde el signo de más y ahora le voy a decir a qué hora se tiene que apagar se va a aprender se va a aprender a las 7 51 y se va a pagar igual a las 7 51 pero de la mañana entonces la voy a dejar prendida durante 12 horas igual tengo que seleccionar los días tengo que seleccionar los días donde quiero que aplique y ahora le vamos a decir que es apagado entonces esta manera yo ya tengo una programación para que se encienda el dispositivo y tengo otra programación para que se apague y puedo agregar programaciones intermedias yo le puedo decir tantas veces como quiera a qué hora a qué hora y qué día quiero que se prenda ya qué hora y qué día quiero que se apague porque solamente se ejecute una vez y no se vuelva a repetir entonces todo esto lo vamos a hacer de esta manera y ahora una vez que ya tenemos estas reglas nos las podemos activar y desactivar desde este switch yo de pronto ya no quiero que aplique la quiero poner en pausa simplemente la desactivo bien la siguiente función increíble también muy buena en esta aplicación es la que dice acá temporizador en bucle esta función tiene dos modos el modo repetir y el modo alternado en el modo repetir lo que hace es que va a repetir la misma acción cada vez que ocurra algo opuesto que quiere decir que si yo aquí le digo que cada que pasa un minuto verifique que esté encendido y si no está encendido lo va a aprender pues aquí le digo que cada vez que pase un minuto lo va a aprender desde a partir desde a partir de este momento le vamos sin guardar y lo habilitamos muy importante le tienes que dar aquí arriba guardar si no le das ahí en guardar no va a funcionar cada vez que hagas un cambio lo tienes que guardar entonces yo en este momento digamos que prendo la la lámpara la pago una vez que está apagada va a esperar un minuto y la tiene que prender porque esa es la función que siempre tiene que hacer una vez que ocurra lo opuesto espera un minuto y volver a aprender y así se puede configurar por el tiempo que uno considere necesario los vamos pero unos segundos más y vamos a ver cómo se va a aprender en automático bien ya se prendió ahora si yo la pago solamente va a esperar un minuto y se va a volver a aprender ese es el temporizador en bucle en modo repetir muy bien ahora vamos a ver el modo alternado para entrar al modo alternado lo que tenemos que hacer aquí es cambiar en donde dice repetir lo vamos a cambiar por alternado vamos a poner cuánto tiempo debe de durar encendido y cuánto tiempo debe de durar apagado le vamos a decir que encendido a durar solamente un minuto por apagado un minuto y aquí le voy a decir que es encendido un minuto y acá abajo lo vamos a cambiar por apagado un minuto desde cuándo pues aquí desde hoy y le vamos a dar guardar entonces en este momento va a ser un alternado de un minuto apagado y un minuto encendido vamos a ver cómo funciona bien transcurrido un minuto se encendió y vamos a esperar un minuto más y se va a apagar en automático y así se va a seguir tanto tiempo como sea necesario hasta que yo deshabilite ese temporizador en bucle muy bien transcurrió un minuto y ya se apagó y así se va a seguir por tanto tiempo como sea necesario hasta que yo deshabilite el temporizador de esta manera más que lo deshabilite y le de guardar acuérdense guardar muy importante siempre guardar eso esto me pasa muy seguido que se me olvida guardar y no quedan los cambios hechos acuérdense también de seleccionar apagado o encendido según sea el caso y bien la quinta función que les quiero enseñar es la del auto apagado y esta función es muy parecida al temporizador por bucle en modo repetir pero te va a permitir configurarlo por segundos pues bien para configurar el auto apagado lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a ir aquí arriba a los puntitos vamos a ir a donde dice estado del encendido y ajustes del auto apagado entonces en ajustes del auto apagado que dice impulso nosotros le vamos a poner aquí cuánto tiempo queremos que se apague en cuánto tiempo queremos que se corte una vez que encendemos yo digo que son dos segundos le doy guardar y le vuelvo a dar guardar entonces a partir de este momento mi botón de encendido va a funcionar como un liberador de dos segundos entonces cuando yo presione el botón va a prenderse dos segundos y se apagar lo mismo va a pasar tantas veces como sea necesario si es que de manera permanente lo aprieto los segundos y se apagar esto sirve para muchos casos donde tienen algún tipo de cerradura eléctrica y cada vez que recibe corriente eléctrica libera el pistón nos podría funcionar nada más es cuestión de configurar el red el tiempo de retardo aquí lo configuré de dos segundos pero se puede configurar de tantos segundos o minutos como nosotros deseamos bien ya por último y como bonus les quiero mostrar cómo funciona la parte de las escenas esta es una parte fundamental y es una parte muy muy interesante de esta aplicación para usar en escena nuestros dispositivos lo que significa es que cuando suceda una acción o cuando algún dispositivo se active yo puedo activar uno o puedo activar muchos dispositivos de manera simultánea y esto lo vamos a hacer entrando aquí donde dice escena entonces aquí te dice que un toque para controlar múltiplos dispositivos o establece el disparador para acciones automatizadas qué quiere decir que yo puedo configurar varios dispositivos no necesariamente dispositivos que yo tenga de manera presencial aquí si no pueden ser dispositivos que alguien más me haya compartido y le puedo decir cuando pase algo en específico se disparen todos los dispositivos se prendan todos los dispositivos o que haga alguna función en específico entonces esto se hace de esta manera le vamos a dar en donde dice añadir y aquí te dice sí o sea cuál es el desencadenador de la acción entonces el desencadenador de la acción puede ser simplemente cuando esta lámpara se active cuando esta lámpara se active haga algo no o cuando una no sé cuando llegue una hora del día cuando llega a cierta hora del día entonces haga alguna acción incluso cuando amanezca o anochezca tú puedes poner funciones y también relacionarlo con otros dispositivos inteligentes entonces vamos a ver a grandes grados cómo funciona esto yo quiero configurar que cada vez que anochezca se prenda esta lámpara y cada vez que amanezca se apague entonces para configurar eso lo que tengo que hacer es decirle que el disparador va a ser el amanecer y el atardecer entonces le estoy diciendo que en la ciudad donde me encuentro cada vez que atardezca le doy guardar entonces qué va a suceder entonces uno de mis dispositivos en este caso la lámpara se va a aprender y también le tengo que dar acá guardar ok quien se va a llamar encender de noche vamos a guardar bien ya tenemos la escena encender de noche pero ahora quiero que se apague de día entonces que tengo que hacer agregar otra escena vamos a dar a agregar si esto se desencadena si el amanecer de la ciudad de méxico entonces mi dispositivo inteligente de lámpara se va a apagar ok y vuelvo a guardar bien esto se va a llamar apagar de día y luego a guardar muy bien ya tengo aquí mis escenas ya tengo una que va a funcionar de noche y una que va a funcionar de día lo único que tengo que esperar es a que anochezca oa que amanezca y como vieron yo le puse en qué ciudad me encuentro entonces de acuerdo a la hora exacta en la que el sol empieza a aparecer las la lámpara se va a apagar de esta manera no me tengo que preocupar por los cambios de horario el horario de verano o cuando llegue el invierno automático la luz se va a ir ajustando al tiempo esto sigue perfecto cuando tenemos luces en la parte exterior de nuestra casa que necesitamos que la calle se mantenga encendida podemos utilizar nuestros dispositivos para encender estas lámparas y bueno dentro de las escenas como ya les comenté podemos generar muchas más escenas cuáles son los desencadenadores ya pudimos ver todo lo que hay y qué pasa ya pudimos ver aquí cuáles son las funciones que yo puedo habilitar entonces recuerden lo pueden hacer tanto con dispositivos propios como con dispositivos que sean compartidos muy bien amigos esto ha sido todo por esta ocasión les pido por favor que aquí comenten qué les pareció este vídeo si les ha funcionado si ustedes han descubierto mejores cosas con esta aplicación les pido por favor que lo comenten aquí abajo nos encantará poder leerlo y contestarles yo recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día